Ayer hubo un acto público extraño en donde la mayor parte de quienes asistían dijeron no a una solicitud presidencial. Sí, estuvo curioso el presidente. Se llevó una sorpresa cuando cientos de enfermeras se negaron a su petición de ayudarle a combatir la corrupción en salud. ¿Saben cuánto se destinó en el 2018 a la compra de medicamentos? 90 millones de pesos. La multitud preguntó, ¿y dónde están? Bien, esto que sucedía imperaba, dominaba la corrupción. Tres o cuatro empresas eran las que vendían todos los medicamentos y todo por influencia y corrupción remató. ¿Y quién tiene que convertirse en guardián? Insistió. Algunas respondieron, nosotras, pero muy pocas. ¿Las enfermeras me van a ayudar? Continuó el presidente. La mayoría gritó, ¡no! Muchas de ellas sonriendo, mientras otras de sus compañeras decían que sí. La multitud, en su mayoría mujeres, mantuvo el mismo tono de respuesta. Pues sí, no es su papel, finalmente. Sí. Y además están viendo la carencia y están pagando el pato, porque los insultos de los usuarios son hacia ellas. Yo, hace ratito hablaban de lo de Morelos. Esto y lo de Morelos me llama la atención. Son las primeras veces que veo gente enfrentada al presidente. ¿En un año? Con malestares. Sí. Era muy raro. Sí, no, en ningún lado. Había sucedido. Y que ahora le digan que no, así como le dijeron las enfermeras. Me preocupa un poco. No, mucho. Cuando el mandatario les informó que ahora tienen las instituciones la obligación de dar servicio, aunque no sean derechohabientes, inconformidad, las expresiones. Esto nos va a llevar algún tiempo convertirlo en realidad. Que no falten las medicinas y los materiales de curación. Y saben ustedes que depende de todos nosotros, depende de ustedes. Sin embargo, también les respondieron con un no. Él continuó. Que esto se logre. No es que falte el presupuesto. Pero ellas respondieron con un dejo de incomprensión o incredulidad, algo así. Hay un eslabón ahí entre las enfermeras y el quien da el dinero en el gobierno central. Que son todo un mecanismo de compra de esas mercancías, de tratos con empresas, que no intervienen para nada las enfermeras. Ellas solo se quejan de la situación, que no hay material. Y solo debe garantizarles que va a haber material de curación en todos los lugares del país, punto. Y medicamento. Si acaso, pues pedir mejora en condiciones de su trabajo. Pero nada más, no ponerlas a hacer una labor que le corresponde a otra área del sector salud. Y que además hemos visto que en muchas, muchas ocasiones, ellas han tenido que poner de su bolsa para poder comprar material de curación, elementos hasta de lo más simples, ¿no? Gazas, a veces uniformes. Jeringas. Jeringas. O sea, todo lo que se requiere para poder dar función a ella. O sea, para poder atender ellas mismas a los pacientes. Porque si no, todo se queda a medias. Pues sí, tienen razón. Pero aquí lo que les pedía es que denunciaran la corrupción. Y ellas dijeron no. Que no delegaran, que denunciaran, que pusieran el dedo donde dolía. Y ellas dijeron no, no es nuestra responsabilidad. Otra vez, me preocupa que no nos comprometamos. Me preocupa que traten al presidente así y que vaya perdiendo esa fuerza que parece que tenía de compromiso, de aglutinar a la gente, de meterlas en su movimiento, en su idea de nación. No, lo que sucede, Manelic, es que para eso hay áreas de administración en todos lados. Entonces, los que se deben comprometer son los administradores. La enfermera lo único que sabe, lo único que tiene obligación es ir al módulo donde dan el material y pedir material de curación para atender a 15 personas que están haciendo fila para ser inyectados, para hacerles. Entonces, no es a ellas a las que les corresponde ver si se compró, si no se compró, si llegó, si se lo compraron al malvado o se lo compraron al bueno. No, yo creo que no, Manelic, no es su función. Su función es ayudar a los pacientes. Ahí está el efecto de lo que hablábamos, Cristiano Ronaldo. La mentalidad del mexicano es esa. En general, es que su obligación nada más es esto. Nunca nadie quiere hacer más que su obligación. Nadie está pidiendo... Lo único que le cedió el presidente es reporten la corrupción. Oiga, en el hospital, fulanito de tal, la enfermera del turno tal, reporta que no hay jeringas. Eso es lo único que les está pidiendo. Que no hay jeringas porque alguien se las está robando, porque alguien las está surtiendo en mal estado, o porque no están llegando. Eso es lo único que les pedía. Pero siempre el mexicano dice, mi obligación. Ese es un problema gravísimo, sobre todo en los sectores del gobierno. Nadie quiere barrer más allá de su lugar, porque ya no es mi obligación. Creo que todo esto comenzó con la renuncia de aquel elemento al que le fue asignado el sector salud. Acuérdense que él dijo que el principal problema era ese. En el económico encontraba las puertas cerradas cuando la necesidad era imperiosa. Nosotros sabemos, porque nos lo dicen las personas allegadas. Sí, claro. Hay carencia de esto, hay carencia de lo otro. De todo. Hay incapacidad de elementos. Indispensables. Sobre explotación de los recursos humanos, que es lo más grave. Quiero decir, médicos que tienen que doblar turno, y que tienen que atender un montón de pacientes y ya. Los últimos ni siquiera los quieren voltear a ver a la cara. Y el alza de cobros, cuidado porque viene el alza de cobros en el servicio. Hubo una de las expresiones más dolorosas que hayamos podido ver, cuando los niños y los padres de los pequeños afectados por males muy graves, no encontraban con qué seguirles dando el tratamiento adecuado. Esa fue una manifestación de las que más nos ha dolido. Y fue muy sencilla, pequeña si ustedes quieren, pero de lo más doloroso, porque estaban incapacitados para dar la atención necesaria. Y el destino final era su agravamiento o su muerte. Sí, hubo una de las Américas.